Y no puedo permitir que las cosas continúen tal y como van, sin hacer algo por evitar. Mis amigas, mis amigos, nuevamente juntos, y es algo que agradecemos muchísimo. Hoy vamos a platicar de Luis Vallardo, un actor que tiene, ¿qué les puedo decir?, más de 60 años de trayectoria artística. Hay muchos personajes como él que toda su vida se han dedicado a un solo objetivo. En el caso de él, es la actuación. Es por eso que hablar de Luis Vallardo, pues es hablar de una, ¿qué podemos decir?, de una filmografía extraordinaria. Para empezar, él fue pionero de las telenovelas mexicanas. Lo recordamos, por ejemplo, en 1960, en la telenovela El juicio de los padres. Posteriormente, en 1967, una telenovela histórica, La tormenta. En 1970, muchos lo recordamos con cariño en la famosísima telenovela Mundo de Juguete. Posteriormente, en 1987, lo recordamos en Quinceañera. En 1994, en El vuelo del águila. Hasta el 2003, en Amarte es mi pecado. Él ha sido un actor que no se ha encasillado ni en un tipo de personaje, ni en una sola área del espectáculo, porque lo mismo trabaja en teatro, que en televisión, que en cine. Y en doblaje, pues también uno de los pioneros del doblaje en México. Él empezó con Disney en la película Bambi. Y de ahí ha seguido en muchas películas de Disney. Por ejemplo, Cars y también de otras empresas como Los Pitufos. En cine, lo recordamos allá en 1963, en Los Signos del Zodíaco. Y hasta el 2014, lo recordamos también en El Último Trago, esta comedia muy interesante del cine mexicano actual. Es una carrera de más de 60 años. Es un personaje que tiene más de 80 años y afortunadamente vive. Es una leyenda viviente dentro del mundo del espectáculo. Es por eso que les invito para que conozcamos más de Luis Vallardo. ¿Qué fue de Luis Vallardo? Gran actor desde el cine de oro hasta las telenovelas contemporáneas. Una beca con la carta. Sería una beca como la tuya, 200 pesos para morirse de hambre. Su nombre completo es Luis Jorge Vallardo Ramírez. Nació en Tecolotlán, Jalisco, el 28 de octubre de 1935. Es un primer actor mexicano de cine, teatro, televisión y doblaje. Con una extensa trayectoria de más de 60 años en el mundo del espectáculo. Luis Vallardo es hijo de don Francisco Vallardo y de doña María Luisa Ramírez. Tiene siete hermanos, Olga, Benjamín, Carolina, Francisco, Isela, Araceli y Manuel. Estudió en la Universidad de Guadalajara y luego cursó tres años de actuación en el Instituto Cinematográfico Teatral de Cine y Televisión. En donde posteriormente ejerció como docente un tiempo, impartiendo clases de actuación e historia del teatro. Su debut como actor fue a fines de la década de los 50 en teatro, en la obra Una ciudad para vivir. Integró el selecto grupo de los actores precursores de la televisión en México. En el que, entre otros, estuvieron grandes figuras como Silvia Derbez, María Teresa Rivas, Alicia Montoya, Rafael Vanquels y Francisco Jambrina. Tiene una de las trayectorias más sólidas y extensas en las telenovelas, siendo pionero de este género. Debutó en 1960 en la telenovela El Juicio de los Padres, protagonizada por José Gálvez y Virginia Manzano. A esta le siguieron una larga lista de melodramas, llegando a participar en más de 30. Algunas de ellas son Lágrimas Amargas, producida por Ernesto Alonso en 1967 con las actuaciones principales de Amparo Ribeyes y Ofelia Gilmain. En 1967 grabó La Tormenta, telenovela mexicana de corte histórico, producida por Miguel Alemán Velasco, que fue protagonizada por Ignacio López Tarso, Columba Domínguez y Amparo Ribeyes. En 1970 trabajó en Mundo de Juguete, producida por Valentín Pimstein y adaptada por Luis Reyes de la Maza, a partir de la telenovela argentina Papá Corazón, con Graciela Mauri, Irán Ehori y Sara García. En 1987 participó en Quinceañera, producida por Carla Estrada para Televisa, con las actuaciones estelares de Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas. A mí se me ocurrió algo mejor, que lo puedo decir toda la verdad y me ganó toda la plata. En 1989 grabó La Casa al final de la calle, bajo la dirección de Jorge Fons, producida por Juan Osorio y protagonizada por Angélica Aragón, Leticia Calderón, Héctor Bonilla y Eduardo Palomo. En 1994 trabajó en El vuelo del águila, protagonizada por Manuel Ojeda y Jaqueline Andere. En el año 2003 participó en Amarte es mi pecado, producida por Ernesto Alonso para Televisa, así como Mañana es para siempre en el 2008, producida por Nicandro Díaz González, con las actuaciones de Silvia Navarro y Fernando Colunga, entre muchas telenovelas más. Su carrera cinematográfica la comenzó durante la última década de la llamada época de oro del cine mexicano. Destacan sus participaciones en películas como Los signos del Zodiaco de 1963, dirigida por Sergio Béjar, con Kitty de Hoyos, Angélica María, Pilar Sousa y Mario García González. En 1991 filmó Infamia, bajo la dirección de Carlos Carrera, con Guillermo Aguilar, Arsenio Campos, Juan Carlos Casasola y Daniela Castro. En el 2011 trabajó en La brújula La lleva el muerto, dirigida por Arturo Pons, con Gael Sánchez, Horacio García Rojas, Eligio Meléndez y Ana Ofelia Murguía. Y en el 2014 participó en la cinta El último trago, película dirigida por Jacques Saga Cabavie, con José Carlos Ruiz, Angelina Pelaez, Pilar Pellicer y Daniel Martínez, entre muchas cintas más. Otra área en donde ha sobresalido ha sido en el doblaje, siendo uno de los actores de voz más destacados de México. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales colaboradores en el doblaje en español de las películas de Disney. Su primer trabajo para la empresa fue en la película animada Bambi, en donde prestó su voz para Bambi cuando ya es adulto. Participó en las películas Robin Hood, Bernardo y Bianca y su secuela, donde fue la voz de Bernardo, así como en Policías y Ratones. Su último trabajo para Disney ha sido en las películas Cars y Cars 2, donde fue la voz de Bang. Además, trabajó en el doblaje de un sinnúmero de películas y series de televisión, prestando su voz para las series animadas como Los Pitufos y Capitán Centella. A lo largo de su carrera ha recibido innumerables premios. Fue reconocido por su labor social por parte del Ayuntamiento de Toluca, al igual que por la Universidad Americana de Acapulco, la Universidad Lasalle, la Universidad Anáhuac y como orador en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Luis Bayardo tiene cinco hijos, Marta, Gabriela y Yali, París, Siul y Cecil. Actualmente está casado con Cecilia Pulido de la Llave y tiene 86 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.